¿Es verdad que Avianca compró a Viva? Pues sí señores, esta noticia salió a luz el día de ayer después de una reunión entre ambas aerolíneas y se conoció que hay una alianza entre ambas, en donde Viva pasará a ser parte del mismo holding de Avianca conocido como Avianca Group. Sin embargo, este negocio estará sujeto a que sean aprobadas todas las autorizaciones en todos los países que se requieran. Pero ¿y este negocio en qué nos favorece a nosotros los usuarios? Las ambas aerolíneas prometen que habrán costos mucho más bajos, mayor conectividad, un programa fuerte de lealtad como lo es Life Miles, un servicio amable y eficiente y además prometen que le hará a Colombia una empresa fuerte y sólida que será muy competitiva en el mercado tanto nacional como internacional. ¿Y tú qué opinas de este negocio? ¿Será que en verdad nos va a beneficiar a nosotros los colombianos o simplemente es una jugada más y una empresa monopolista? Gracias por ver el video.